Desde la Comisión Permanente para la Defensa y Protección de los Derechos Socioeconómicos, la cual presido, hemos durante el año en gestión atendido a diferentes denuncias en distintas comunidades de la ciudad, donde la grave crisis sanitaria, la inexistencia de servicios públicos y la falta de respuesta de los entes gubernamentales se hizo acostumbre a la gestión pasada. Cañadas, donde tenían años de ser atendidas, en parroquias como Olegaro y Villalobos, Raúl Leone, Cacique Mara, Santa Lucía, Bolívar y Chiquinquirá, a su vez, esquinas donde, en vez de pasar vecinos caminando, era intransitable por la cantidad de basura. Denuncias que poco a poco fueron atendidas y los ciudadanos apreciando una Maracaibo atendida. Los cabildos realizados por el Consejo Municipal de Maracaibo en distintos sectores de la ciudad fueron el desahogo de muchos vecinos que desde hace años no eran escuchados y donde pudimos poco a poco dar respuesta a tantas inquietudes desatendidas y que poco a poco comenzaron a solucionarse. Aunado a eso, acompañamos a las denuncias de diversos comerciantes, emprendedores y personas que realizan alguna actividad comercial en la ciudad para darle fin a sus inquietudes en compañía de los entes correspondientes. Radio Asamblea Nacional es noticia.